¿Cómo empezaron las inscripciones en diferentes localidades donde tenés la escuela? Contanos un poquito cómo viene este año. Sí, así es, como decís Marcos, ya hemos retomado con todas las actividades las tres escuelas de patín que están a mi cargo. Hemos estado trabajando ya en el mes de febrero con algunas de ellas, pero bueno, ya estamos trabajando con la Escuela Municipal de Carnarillo en la instalación del Polideportivo. Estamos trabajando en la Escuela Municipal de General Cabrera en el Club Atlético de Defensores. Y bueno, aquí en Generaldeza, que estamos aquí en la instalación del Desafo del Club, los días martes y jueves a partir de las 18 horas hasta las 21 horas. ¿Cuáles son los requisitos, Ariel, para aquellos niños o mamás que estén escuchando la nota que quieran inscribir a sus hijos? Aquí en Generaldeza, bueno, simplemente por ahí uno acude a la gente que, bueno, que sean socios de la institución para que, bueno, obviamente tengan por ahí algunos beneficios que el Desa les otorga, ¿no? Y bueno, hay un precio diferenciado entre lo que es el socio y no socio. Y bueno, nada, tener los elementos, los patines para poder hacer la práctica del deporte. Y bueno, la intención es poderle darle la posibilidad a todos. Inclusive ya tenemos lo que es el calendario competitivo para este año, para los que quieran participar. Vamos a estar en la liga del IRPAC, teniendo en cuenta que van a ser cuatro zonas este año. Y bueno, tenemos tres torneos zonales, más un final, más el Open Internacional que va a estar disputándose en Santa Rosa. El año pasado tuvieron muchos logros, Ariel, con las diferentes escuelas. Los diferentes chicos que participaron consiguieron muy buenas menciones. Así que, bueno, este año también viene un año bastante movido competitivamente. Y también, bueno, los chicos que se quieran sumar a esta disciplina tan linda, para que también puedan tener esa experiencia. Sí, más allá de los logros deportivos, siempre hago hincapié en que, bueno, deben disfrutar de lo que están haciendo. Obviamente, si están en la parte competitiva, bueno, asumir por ahí la responsabilidad de que debo asistir a las prácticas. Trabajar dentro de mis posibilidades y mi capacidad. Y bueno, tratar de ir avanzando. Y como te digo yo, más allá de los logros que han tenido, que es muy positivo aquí en Generaldeza y en las otras escuelas también. Lo importante es que los chicos vayan avanzando, que vayan creciendo deportivamente. Obviamente, que uno trata de seguir manteniendo por ahí algunos principios a la hora de participar. La competencia, esa guerra competitiva que siempre existió. Tratar de que los chicos no la tengan, que traten de disfrutar, de participar de las competencias. Hacerse compañeros nuevos y demás, ¿no? O sea, una competencia sana. Y que los chicos lo disfruten en primer lugar. Obviamente que después, si uno trabaja, los logros vienen. Y si no, bueno, uno lo va a hacer como hobby o bien porque realmente le gusta. Bueno, tratan de prepararse de la mejor forma. Y aquellos que se quieran sumar, las inscripciones están abiertas. Estamos aquí en el club, en el Desafo del Club, los días martes y jueves, a partir de las 18. Estamos con todo lo que es el nivel inicial, hasta las 19.30. Y después, de las 19.30 en adelante, tenemos el grupo avanzado y competitivo. Pero bueno, aquel que se quiera sumar lo puede hacer. Y en las otras instituciones, igual. O sea, los días lunes y miércoles, en General Cabrera, se puede llegar a la instalación del Club Defensores. Que estamos con Carla, mi hija, que también da clase y está a cargo de la escuela también de General Cabrera. Y en Carnarillo, bueno, este año se ha implementado una nueva metodología. Que he escuchado a Javier Pereira, al secretario de Deportes. Que, bueno, tienen que inscribirse a la municipalidad. Por una cuestión del seguro y demás. Así que, bueno, las inscripciones están abiertas y pueden llegarse cuando quieran. ¡Gracias!